Un gusto saludarte. Bueno, Romancho Poyantito González haciendo historia. Una pelea con Innovo, el monstruo, ¿se viene en puerta? ¿Hay negociaciones? No, definitivamente no. Innovo es un gran amigo, pero definitivamente ahorita va a dejar las 118 libras, va a subir de peso. Como le dicen, es un monstruo, es un peleador excelente, un peleador que nosotros admiramos. En su momento hubo la oportunidad, pero subió a las 118, y para cuando nosotros subamos a las 118, es lo más seguro, puede que esté en las 22, en las 26. Así que definitivamente esa pelea no se va a dar, pero sí, es un campeón que nosotros admiramos, con un tremendo talento, y que viene de un país que nosotros queremos muchísimo, que es Japón. ¿Cuánto tiempo más le queda el chocolatito? Solo Dios lo sabe, gracias a Dios, como lo menciona, pues no tiene vicios, ¿verdad? Así que el cuerpo está saludable, puede dar grandes batallas, y estamos listos para lo mejor aún. ¿La meta inmediata cuál es? Ganarle al Gallo Estrada antes que termine el 2022. ¿Esta visita a la Ciudad de México es para afinar los detalles de esa pelea? Los detalles ya fueron afinados, los detalles ya fueron afinados antes de que viniéramos. Ahora solo está la formalidad de firmar, pero ya los dos aceptaron, ya la pelea está confirmada. ¿Para cuándo sería? Para antes del 2022, entiéndase diciembre. Oye, la pelea que tenía el Gallo Estrada, anteriormente era por 200 mil dólares la subasta que se llegó, supongo que la pelea ahora va a ser por una cantidad mucho mayor. ¿De cuánto estaríamos hablando en esta trilogía? No le podemos decir la cifra, pero créanme que es una cantidad mucho mejor de la que ganó en la subasta. Perfecto. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues muy contento de estar en México, muy contento de estar con el Consejo Mundial de Oxeo, que es una gran familia, y pues nos sentimos honrados, la verdad, de visitar a este gran país, que como lo mencioné en la conferencia, para mí los de los mejores boxeadores en el mundo o tienen sangre mexicana o son mexicanos, y los respetamos muchísimo. Una última pregunta, bueno, ahorita están aquí con el Consejo Mundial de Boxeo, pero en cuanto a la Asociación Mundial de Boxeo, ¿cómo queda la relación con ellos? No, siempre, y se los mencioné, nosotros tenemos una excelente relación con la Asociación Mundial de Boxeo, los queremos muchísimo, como les mencioné, los primeros dos títulos de Román fueron de la Asociación Mundial de Boxeo, luego coronó en el 2020 otro título de Super Mosca, le tenemos mucho respeto, queremos a Gilberto y a toda la familia, que también le dio en su momento la oportunidad a Román de ganar ese título de un knockout a las drogas, nos sentimos felices, pero ahorita estamos celebrando el Consejo Mundial de Boxeo, nuestra gran familia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido.